El 95% de las vías antioqueñas se encuentran habilitadas para este puente festivo. Según los pronósticos del IDEAM, el tiempo será benéfico para viajar este fin de semana. En recuperación están las vías de Antioquia luego de soportar el invierno, y para este puente festivo solo 12 se reportan como cerradas. En el suroeste la vía Jericó, Puente Inglesias, y Armenia, la Herradura, Titiribí, tienen cierre. En el occidente de Urabá tienen problemas Liborina, Sabana Larga y Santa Fe de Antioquia, Caicedo. En el nordeste del Magdalena Medio hay problemas en Puerto Triunfo, San Miguel, Santo Domingo, San Roque, y en la variante Segovia. Y en el oriente, en Santo Domingo, Alejandría, Abejorral, Pantanillo, El Oro, Granada, San Carlos, Solzón, Puente, San Rafael, y la Ceja Abejorral tienen cierre. Vamos a encontrar pues que derrumban señalizados todo eso, pero habilitada podríamos decir que tenemos el 95% de la vía. Tranquilidad que se refleja en los viajeros que se van de puente. Pues en este momento lo más importante es llegar a la casa por razones pues de responsabilidades y cosas que hay que hacer allá. Y para este puente hay una recomendación que deben seguir todos los viajeros. Procuremos transitar en el día, las vías, la información que tenemos también acompañadas por las fuerzas del orden público. Transitar con cuidado y evitar hacerlo en las noches son las principales recomendaciones para que no se tengan problemas en las vías en este puente festivo. El mundo punto com.